¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me araña? Mi pierna y me va ¿Por qué despierten mis cosas? Olvidándolas ya ¿Por qué ha llegado? en mi piel siento las ganas intensas de hacerlo con él porque vengo a darle y me agita su voz y siento atrás para los ríos acercándonos porque el respeto y me llora la vez siento unas ganas intensas de hacerlo con él porque me gusta morir porque me gusta morir me siento tan solo pensarte me lleno, me insisto y me salto no sé si con ella mataron si ahora me hiciera tener porque me gusta morir porque me gusta morir yo sé que sería increíble que podría pasar cualquier cosa tocar con mis manos la lluvia si ahora me hiciera tener porque me gusta morir porque me agarra, me quieta y me va porque me despierta y me goza porque me gusta morir porque me ha llegado me ha ganado en mi piel siento las ganas intensas y siento las ganas intensas de hacerlo con él porque me gusta morir porque me gusta morir porque me gusta morir No sé si podría hacerlo Si ahora lo hiciera la mujer ¿Por qué me he buscado a mí? ¿Por qué me he buscado a morir? Yo sé que sería increíble Me podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera la mujer ¿Por qué me gusta a morir? ¡Samosita! A mí me lo voy a tomar un poquito, comadre Porque si así no me caigan Por imagínate el tequila No me conoces, comadre ¡Gracias!